La selección peruana comenzará un nuevo proceso con Juan Reynoso y tendrá dos amistosos ante México y El Salvador en Estados Unidos. El primer convocado en llegar a territorio estadounidense fue Jean-Luc Calapadula, quien conversó con un medio deportivo y reveló que ya tuvo la oportunidad de conocer al nuevo entrenador de la bicolor. Ahora espera conocerlo en persona, pues previamente solo lo había hecho vía videollamada. Ya lo conocí en una videollamada y claro que sí, tengo muchas ganas de conocerlo. Fue jugador de la selección, entrenó a Cruz Azul y de verdad tengo muchísimas ganas de conocerlo, dijo Lapadula. Por lo que significó la derrota ante Australia en el repechaje, el delantero habló sobre lo sucedido en Doha. Es algo que todavía duele, porque era un sueño para todos nosotros, pero hay que seguir adelante. La selección siempre está lista para recibir nuevos compañeros. Estoy muy bien, no tengo ningún problema, manifestó el jugador. Otro que también llegó fue Raúl Ruiz Díaz, quien habló y se mostró feliz de volver a ser llamado a la blanquirroja. Feliz de estar de nuevo. Una nueva convocatoria, una nueva oportunidad, un nuevo proceso. Hay que ser muy positivos y dar lo mejor, dijo el jugador. La selección nacional sub-20 realizó su último entrenamiento en la Videna de San Luis este domingo. En horas de la mañana, los convocados iniciaron la jornada con ejercicios físicos y trabajos de coordinación con balón. Posteriormente, realizaron fútbol reducido a cargo del comando técnico. A los trabajos se integró Catriel Cabellos, quien estuvo invitado a los entrenamientos de la selección mayor. De esta manera, la selección nacional dirigida por Gustavo Roberano quedó lista para su viaje a México, donde participará del cuadrangular internacional. Torneo que también integran las selecciones de Paraguay y Estados Unidos, además del anfitrión. La delegación partirá este lunes 19 a primera hora directamente a la Ciudad de México. Cabe mencionar que esta categoría se prepara para el próximo sudamericano, que se realizará en Colombia en enero del 2023. La selección peruana sub-20 presentó su lista de convocados para el cuadrangular. Dentro de la lista destacan nombres como Cluivert Aguilar, Catriel Cabellos y Juan Pablo Goicochea. A falta de una jornada para la final de la Liga 2-2022, Cusco FC derrotó como local por 2-1 a la Alianza Universidad y logró retornar a la máxima división del fútbol profesional peruano. De esta forma, el Cusco FC, liderado por el entrenador uruguayo Pablo Peirano, vuelve a la Liga 1 Betzón tras una estupenda campaña.